Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio al acto de defensa de tesis oral y pública de la especialista contadora María Alicia Smith, que fue dirigida por el doctor Gastón Milanesi. Agradecemos muchísimo a los jurados presentes en nombre del Departamento de Ciencias de la Administración, su amabilidad y su buena predisposición para poder realizar este acto de defensa para su organización. Estamos con el doctor César Albornoz, doctor por la Universidad de Buenos Aires y profesor de dicha Casa de Estudios. Y el doctor Gustavo Tapia, también doctor de la Universidad de Buenos Aires y profesor de la misma Casa de Estudios. A continuación vamos a darle la palabra al especialista María Alicia Smith para que exponga de manera ininterrumpida, en el término de 30 minutos, los principales resultados de su investigación. Asimismo, también vamos a invitar al público presente a que nos vaya dejando sus consultas en el canal de YouTube. Esto lo digo sobre todo porque tenemos unos segunditos de delay con la transmisión en vivo, entonces para que luego no quede un vacío cuando terminamos la defensa. Voy a silenciar a todos para que no haya interrupciones. Alice, si querés ir compartiendo pantalla. Bueno, perfecto. Ahí lo estamos viendo correctamente. Bueno, lo están viendo bien, sí. Sí, perfecto, Alice. Bueno, perfecto. Bueno, entonces voy a comenzar esta exposición, esta investigación, la he titulado El Capital de Trabajo como determinante del desempeño corporativo, una relación cuadrática cóncava. Bueno, comenzando con la justificación de la investigación, desde la teoría financiera y en particular, desde las finanzas corporativas, nuestra función es desarrollar modelos, modelos de planeamiento que nos permitan ser útiles y tomar decisiones adecuadas en cuanto a esos dos grandes grupos de decisiones, de inversión y de financiamiento. Y siempre con un norte o un objetivo principal, que es el de maximizar el valor de la empresa, crear riqueza para los propietarios. Pero, ¿qué hay detrás de este concepto de valor? Hay un componente monetario, siempre hay un componente monetario, siempre hay una relación de valor de mercados a valor libro de la empresa. Y esa relación nos va a servir como métrica, como unidad de medida para cuantificar lo que llamamos, lo que vamos a llamar desempeño de la firma. Ahora, el desempeño de la firma está influenciado por distintos factores, distintas variables. Y hay una que es muy significativa porque se trata del giro habitual del negocio, que es la gestión del capital de trabajo, entendido como capital de trabajo operativo neto, lo que tiene que ver con la gestión de las cuentas a cobrar, la gestión de las cuentas de inventario y la gestión de las cuentas a pagar. Ahora bien, cuando nosotros aplicamos allí políticas de gestión sobre capital de trabajo, vemos que tienen efectos positivos y negativos al mismo tiempo en el desempeño corporativo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si inyectamos una mayor inversión en capital de trabajo, por ejemplo, elevando niveles de inventario, los efectos positivos que vamos a tener es que vamos a tener una cobertura ante futuras fluctuaciones en el friso de los productos, nos vamos a proteger de desabastecimientos y del proveedor, vamos a prevenir paradas no previstas de planta, interrupciones del proceso productivo. Eso como positivo, pero lo negativo son todos los costos de mantenimiento y de movilización y eventualmente algún costo de financiamiento adicional que me traes. Ahora bien, una política contraria, por ejemplo, disminuyendo niveles de inventario, vamos a, lamentablemente, quizás a perder alguna venta, por estar desabastecidos, o perder algún cliente por disminuir los niveles de cuentas a cobrar, y disminuir el plazo de crédito otorgado. La ventaja es que vamos a tener fondos que van a estar liberados y los podemos inyectar en un destino más rentable. Entonces aquí, si nosotros vemos estos efectos positivos y negativos, podemos suponer o predecir que habría una relación no lineal, una relación funcional, matemática, no lineal, entre la inversión en capital de trabajo y el desempeño corporativo, tal como lo demuestran Baños Caballero, García Teruel y Martínez Solano, en un artículo publicado en 2014. Y ahí ya ingresamos a la formulación del problema. En realidad son varios los problemas. Luego, tenemos escasos estudios o escasa evidencia empírica sobre esto, tanto a nivel nacional como también a nivel internacional. Y paralelamente, en los modelos de gestión de capital de trabajo, lo que no se incorpora es una variable también muy significativa, que son las probabilidades de default o de insolvencia, que justamente van a impactar directamente en el desempeño corporativo, porque evidentemente las señales que enviamos al mercado sobre nuestra solvencia impactan las percepciones expectativas de los inversores, eso impacta en el precio, luego en la capitalización bursátil y finalmente en nuestro famoso desempeño corporativo. Por eso, bueno, mis hipótesis entonces de trabajo fueron las siguientes. La primera, que existe una relación funcional, matemática, entre la inversión en capital de trabajo y el desempeño corporativo, de tipo cuadrática, con concavidad hacia abajo, o también se llama de U invertida. ¿Qué significa esto? Que mi término cuadrático debe ser negativo, mi coeficiente que acompaña la variable cuadrática es menor a cero. Mi segunda hipótesis de trabajo, si estamos hablando que hay una función cuadrática, entonces hay un punto extremo. Bien, entonces mi segunda hipótesis es que existe un nivel óptimo o un punto extremo de inversión en capital de trabajo que me va a maximizar ese desempeño corporativo. Y lo que sigue a continuación, esa subhipótesis, no es más que decirlo en términos matemáticos. ¿Qué hay atrás de un punto óptimo extremo? Lo primero es que la derivada parcial en ese punto, la derivada parcial primera tiene que ser cero, porque la pendiente, la recta tangente en ese punto es cero. Y para que sea un extremo máximo, la derivada parcial segunda tiene que ser negativa. Esto simplemente son propiedades de la derivación. Y mi última hipótesis, la hipótesis número tres, que va a existir una relación lineal negativa entre las probabilidades de default y el desempeño corporativo. Otra vez expresado en forma matemática, hablamos de una relación lineal, entonces mi derivada parcial primera tiene que ser negativa, menor a cero, y mi derivada parcial segunda, cero, porque la derivada de una constante es cero. Y entonces, como ya se habrán dado cuenta, se imaginarán, mi objetivo general justamente apunta a observar a identificar esta relación matemática funcional que existe entre la inversión en capital de trabajo y el desempeño corporativo. ¿Para qué? Para aquellas empresas argentinas cotizantes en el mercado bursátil argentino, mercado doméstico, durante el periodo temporal 2014 y 2018. Y bueno, sabemos que el desempeño corporativo vincula esas relaciones existentes entre los fundamentos de valor y lo que acabamos de decir de las probabilidades de insolvencia. Entonces, con este conjunto de relaciones funcionales, lo que a mí me va a permitir es proponer justamente un modelo de gestión y de control gerencial para todas estas variables involucradas. Bueno, mis objetivos específicos, los voy a mencionar, están en formas secuenciales, como una cadena de medios afines. El objetivo primero justamente siempre, bueno, radica en el relevamiento de la literatura existente, en este caso sobre los modelos de gestión de capital de trabajo vinculados con el desempeño corporativo y los modelos de probabilidad de insolvencia. El objetivo número dos es extraer de esa revisión de la literatura las variables que yo voy a usar, relevantes variables de análisis en esta investigación. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a elaborar un modelo econométrico que justamente es el que a mí me permite identificar estas famosas relaciones funcionales y luego voy a identificar la composición de la unidad de análisis que voy a utilizar, voy a relevar y voy a extraer de la unidad de análisis, o sea, esas empresas argentinas cotizantes en bolsa, bueno. Voy a extraer de allí los datos duros, datos cuantitativos que son los inputs que a mí me va a requerir el modelo, luego voy a efectuar la estimación numérica de los parámetros del modelo, parámetros que son desconocidos por el investigador, luego voy a realizar las pruebas, estadísticas necesarias que me requiere para validar el modelo, para decirme el modelo sirve, y luego voy entonces a analizar esa vinculación y esas relaciones que hay entre las probabilidades de insolvencia, la inversión en capital de trabajo y cómo afecta en la generación de valor de la firma. Yendo al marco teórico, de todo el relevamiento que es muy extenso de la literatura, he extraído estos dos modelos que son los que voy a usar, el primer modelo es el de vinculación entre el capital de trabajo y el desempeño corporativo, que es de los autores que yo ya había mencionado, Baños Caballero y otros publicados en 2014, en donde ellos al desempeño de la empresa, el desempeño corporativo, lo presentan, lo exponen en función a un set de variables regresoras, variables independientes, pero justamente hay una que es la más importante, que es el capital de trabajo y como proxy o como forma de operativizar esa variable, ellos utilizan lo que se llama ciclo comercial neto o net trade cycle, que justamente es el plazo promedio de conversión de las cuentas a cobrar, más el plazo promedio de conversión de inventarios, menos el plazo de vencimiento de las cuentas a pagar, esta es una variable fundamental, es el norte, es uno de los nortes de la investigación, es una variable temporal, es una unidad de medida que va a dar en días. Luego voy a utilizar, para las probabilidades de insolvencia o de default, el modelo propuesto por Barat y Shumway, los cuales basan su aporte en el modelo de Merton, lo que hacen simplemente es tomar el patrimonio neto de una empresa como una opción de compra, lo que ellos hacen primero es calcular, en toda su formulación, las fórmulas finales más importantes, calculan lo que se llama una distancia de default, que es la distancia a la cual se encuentra mi activo de mi pasivo. Entonces, para calcular la probabilidad de insolvencia, lo que hacen es calcular la probabilidad de ese complemento, o sea, hacen uno menos la distancia de default, lo que me va a dar la probabilidad de default de la firma. Bueno, yendo entonces ahora a los aspectos que tienen que ver con la metodología que utilicé, el enfoque metodológico es de tipo cuantitativo, es de corte cuantitativo, a través de un procedimiento estadístico voy a validar las hipótesis, voy a realizar la correspondiente inferencia estadística. Mi unidad de análisis, como dije, son empresas argentinas, cotizantes en el mercado bursátil doméstico para el rango temporal 2014-2018. Mi diseño de investigación, como fue el diseño, es de tipo de panel de datos, lo que a mí me permitía seguir y observar al mismo individuo durante un periodo de tiempo. Se relevaron 57 firmas durante 5 años, es un panel simétrico, todos los datos todos los años están completos, y es corto porque el número de individuos es mayor al rango temporal utilizado. Las variables del modelo son las variables relevadas en el marco teórico, son los inputs para el modelo propuesto. Bueno, y acá está uno de los... Un norte también muy importante de esta investigación, es el modelo propuesto. Este modelo propuesto, justamente, es el corazón, digo yo, de la tesis. Esto junto a la corroboración de las hipótesis. Este modelo me va a servir para eso, para corroborar las hipótesis que se han planteado en esta investigación. Es el modelo de Baños Caballero al que yo le voy a inyectar las probabilidades de Default con el modelo de Barat y Jungweb, que yo ya lo dije en el marco teórico. Y además, le voy a inyectar a este modelo otro término, otra variable, que es el término vector autoregresivo. ¿Qué significa? Que en este caso, lo que voy a inyectarle es el retardo inmediato anterior del desempeño corporativo, que es una variable dependiente, pero ahora como una variable independiente más. Vamos a hacer la lectura del modelo. ¿Qué significa? Q subít, que significa el desempeño corporativo para la empresa I en el momento T. ¿A qué va a ser igual? Bueno, beta cero es el intercepto. Q subít menos uno justamente es el retardo del desempeño corporativo, el retardo inmediato anterior, tomado como una variable independiente más. ¿Por qué hice esto? Son sucesos económicos, son eventos económicos, son empresas en marcha. Es muy probable que lo que pasó, lo que ocurrió en el pasado, en el ejercicio anterior, impacte en este ejercicio. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Después lo que se va a adicionar, bueno, como dije, son los proxys para el capital de trabajo, que es el ciclo comercial neto, y el ciclo comercial neto elevado al cuadrado, porque estoy diciendo que la relación es cuadrática, también por eso es un polinomio de segundo orden, ¿no? Porque una de las variables está expresada en su primera y en su segunda potencia. Le voy a adicionar el tamaño de la firma, eso, digamos, esas variables que no están marcadas en verde, en guiones, son del modelo de Baños Caballero, más el endeudamiento, más las oportunidades de crecimiento, roa, bueno, y finalmente los términos dos, factores temporales, heterogeneidad no observada de las firmas, y el término de perturbación aleatoria. Y lo que yo voy a hacer ahora, es justamente calcular, estimar los parámetros del modelo, los beta, que son desconocidos para este investigador. Voy a usar el método de momento generalizado de Arellano-Bond, y luego voy a realizar los test que requieren este modelo. Si es un modelo de tipo dinámico, porque es autoregresivo, ¿sí? Bien. Bueno, ahora, yendo a los resultados obtenidos, acá está la estimación estadística del modelo propuesto. Cuando yo digo estimación estadística de un modelo, ¿qué significa? Estoy estimando esos betas. Los betas, los parámetros betas, a mí me van a servir justamente para evidenciar la fuerza, ¿sí? La dirección de la relación entre la variable independiente y la variable dependiente. Bueno, aquí están los coeficientes, los betas estimados para cada una de las variables regresoras, ¿sí? Y los que están en rojo puntualmente son los que yo voy a utilizar para corroborar mis hipótesis de investigación. Este modelo se encuentra testeado, ha superado exitosamente todas las pruebas que requieren la econometría para validar este modelo. En principio la multicolinealidad, bueno, luego el test de Sargan, que es de sobreidentificación de instrumentos, la autocorrelación en primero y en segundo orden, esto tiene que ver con los términos de perturbación, no deberían estar correlacionados. Seguidamente, entonces, vamos a lo que tiene que ver con ya la corroboración de las hipótesis planteadas, ¿sí? La primera hipótesis dijimos que había una relación funcional entre la inversión en capital de trabajo y el desemperio corporativo, que era una función cuadrática con concavidad hacia abajo, ¿sí? La expresión matemática la vimos, dijimos que el término cuadrático debe ser negativo, el coeficiente que acompaña la variable cuadrática debe ser negativo. Igualmente, la estimación del parámetro beta sub 3 es menor a 0, es negativo, en este caso es menos 0.12. Bueno, todos los resultados son altamente significativos, así que bueno, y en este caso comprobamos la función cuadrática con concavidad hacia abajo, ¿sí? Con las ramas de la parábola hacia abajo o de un vertido. Para validar la hipótesis 2, sí, la hipótesis 2, dijimos que planteábamos un óptimo, un nivel óptimo de inversión en capital de trabajo que maximizaba el desempeño corporativo. Bueno, la expresión matemática ya la había abordado, la derivación la había abordado en la introducción. Bueno, la comprobación es tan simple como igualar a 0, estoy derivando los términos correspondientes después despejo, despejo justamente el ciclo comercial neto, NTC, y me queda un punto. Ese punto es 36 días negativo, menos 36 días, significa que mi ciclo comercial neto es negativo, tengo un capital de trabajo negativo. Bueno, ¿cómo sé que es un punto máximo? Justamente porque la derivada parcial segunda es también negativa, así que también lo puedo comprobar. Es un punto óptimo y es un máximo en esa función. Pero yo lo quiero hacer desde el punto de vista gráfico. No nos quedamos tranquilos con la parte numérica, entonces lo que hice fue justamente correr el modelo, simularlo, hacer distintas simulaciones para diferentes niveles de ciclo comercial neto. Y bueno, me queda justamente esta línea de tendencia cuadrática, cóncava, hacia abajo. Ahora bien, ¿qué significa estos menos 36 días, digamos conceptualmente? No es más que otra cosa tan simple como que el plazo de vencimiento de mis compromisos comerciales, de vencimiento con mis proveedores, supera, es mayor subsidia al plazo de crédito que yo otorgo a mis clientes, adicionado el plazo de conversión de inventario. Dicho de otra forma también, muy sencilla, que las firmas justamente poseen dinero en efectivo en la caja que fue cobrado justamente por ventas, que sucedieron hace más de un mes. Son cuestiones que tienen una implicancia muy relevante. Bueno, la validación de la hipótesis 3, existe una relación planteada, que existe una relación lineal negativa entre las probabilidades de default y el desempeño corporativo. Bueno, también la expresión matemática ya la vimos, efectivamente, el parámetro estimado, si beta 8 es menor a cero, es negativo. ¿Y qué significa este menos 1,02, bueno, casi 0,3? Significa que ante un incremento, un aumento en la probabilidad de default de la firma, la probabilidad de insolverse a la firma, ante un incremento del 1%, mi desempeño corporativo disminuye en el 1,3%. Eso significa, si todo lo demás permaneciera constante. Así que, también puedo comprobar la hipótesis 3, también la puedo comprobar... ...una línea de tendencias que sí se ve, digamos, en forma espacial... Ani, estás empezando a escucharte un poquito cortada. ...grado. ...de ser dueño. Sí. ¿Me escuchan ahora? A ver, un momentito. A ver. Paz. Ahí está, ahí está, perfecto. Decime de dónde arranco. Una oración antes, porque se escucha... ¿Me escucha? Sí, se apaga, a veces te consumís menos datos. Bueno. A ver, si querés andá hablando, ¿no, Salia? Así te decimos que escuchás bien. Si escuchamos bien, perdón. Sí, estoy hablando, estoy hablando. Ahí te escuchan. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Sí. ¿Voy a la filmina anterior? No, no, no es necesario, pero era para que no continuaras avanzando, que te estábamos escuchando cortada. Ah, perdón, perdón, sí. No, no está bien. No, claro, bueno. Se ha cortado. Sí, yo por ahí sigo hablando y... Bueno, cualquier cosa me dicen y yo vuelvo a lo anterior, no tengo problema. Bueno, yo lo que acá les decía... Bueno. Lo que yo aquí les decía es que había realizado un ranking comparado. A ver, ¿qué pasaba entonces con mi desempeño corporativo? ¿No había funcionado el modelo? ¿Había mejorado? Bueno, ¿qué había pasado? Y justamente el desempeño corporativo que yo había observado ante el modelo, ¿sí? Ahí lo tenemos en pantalla. Y luego, después de aplicado en mi modelo de pronóstico y con mi nivel óptimo de capital de trabajo, el desempeño corporativo mejora significativamente en todos los sectores de la economía, hice un promedio global, ¿sí? Y en promedio mejora un 45,29% y luego, bueno, ahí está distribuido por sectores de la economía, el sector primario, bueno, fue el más beneficiado con un incremento del 110%. Así que, bueno, como se observa, el desempeño corporativo es superior con este modelo de pronóstico aplicado. Bueno, y como conclusiones, ¿sí? Bueno, en principio se han alcanzado con éxito todos los objetivos que he planteado y se han corroborado todas las hipótesis. Bueno, existe evidencia empírica, ¿sí? Tenemos ahora evidencia de que las empresas o por lo menos estas empresas de mi unidad de análisis alcanzan un mejor desempeño corporativo con un capital de trabajo, un ciclo comercial neto negativo, ¿sí? Un poco, quizás también para desmitificar la medida de capital de trabajo negativo como algo no saludable, ¿sí? ¿Qué significa? Que no inmovilizan recursos, fondos en capital de trabajo y simplemente que demoran más en cancelar sus deudas que en cobrar a sus clientes, o sea, primero, cobran de sus clientes y luego cancelarán sus deudas. Bueno, luego también otra conclusión importante es que dentro de la estructura de la cadena de valor, quizás los eslabones resentidos o perjudicados, primero el cliente, el cliente, el consumidor final, porque paga en efectivo, abona en efectivo o con productos bancarios como, bueno, las tarjetas de crédito y las empresas, las empresas relevadas, digamos, trasladan ese financiamiento al proveedor. Entonces, esos son los dos eslabones que por ahí están subsidiando a toda la cadena productiva, proveedores y clientes. Luego, otro aspecto importante que me parece destacar, que es que tenemos que reinterpretar el índice de liquidez, ¿sí? desde una visión financiera y dinámica de la empresa, teniendo en cuenta los, el plazo, digamos, de conversión, ¿sí? de sus componentes. Yo, digamos, con esto he visto que el índice de liquidez, lo importante o cómo se construye, no solo tenemos que tener como punto de vista, como norte, los componentes, sino la rotación de esos componentes, que es fundamental, porque un mayor plazo de conversión me hace, digamos, me genera una menor liquidez de ese recurso, ¿sí? Son flujos de fondos que están inmovilizados. ¿Qué es la diferencia que hay con el índice de liquidez contable tradicional? Luego, que las probabilidades, otra conclusión también, que las probabilidades de insolvencia impactan negativamente en el desempeño de la firma, mostramos que los aspectos financieros afectan, ¿sí? La confianza, las expectativas de los inversores. Si eventualmente ellos van a presionar por una baja en el precio, van a requerir una tasa de rendimiento requerida superior, lo que va a disminuir el precio, y eso va a impactar en la capitalización bursátil, que va a impactar finalmente en el desempeño corporativo. Y bueno, y para finalizar, digamos, el aporte de esta tesis son dos aportes, digamos, dos modelos. Por un lado, hay un modelo de pronóstico, un modelo predictivo, que a mí me va a incorporar las probabilidades de default, que es un determinante, un factor más, un factor más del desempeño de la firma, y a través, haciendo una gestión óptima de nuestro capital de trabajo, vamos a contribuir, a generar para la empresa, para la compañía. Y yo había lanzado futuras líneas de investigación que tienen que ver, digamos, con el modelo que está propuesto. Este modelo propuesto es para todas las empresas cotizantes en bolsa. Mi panel de datos son esas 57 firmas observadas en cinco periodos, en cinco años. me hubiera gustado, o sea, poder ampliar significativamente ese panel, y poder hacer un modelo por cada sector de la economía, porque son distintas los ciclos operativos de cada uno, depende de la actividad que tienen, bueno, me gustaría eso, después me gustaría como otra línea de investigación, hacer algún análisis comparativo con otro país, y algún análisis comparado, y finalmente quizás agregarle a este modelo otras variables, variables quizás de tipo macroeconómico, que también influyen en el desempeño, tipo de interés, o la paridad precio dólar, pesos dólar, bueno, incorporar otras variables, también otras variables que son más quizás cualitativas, que tienen que ver ya con características de la firma, bueno, y bueno, y esto, esta fue mi investigación, y estos son los datos más relevantes para acá mostrar, compartir, exponer, así que bueno, muchas gracias por vuestra atención, y bueno, y he finalizado la exposición. Bueno, muchas gracias Alicia, ahora vamos a dar inicio a la fase de pregunta, dándole lugar a los jurados para que hagan sus observaciones, sus consultas sobre la investigación de Alicia. Vamos a darle la palabra al doctor César Albornoz para que pueda hacer sus consultas a la pesista. Gracias, muy interesante Alicia con respecto a todo el trabajo, yo he estudiado bastante el tema capital de trabajo, es uno de los temas que bastante me apasionan con respecto a lo que tiene que ver con la gestión de las organizaciones, me parece que es uno de los puntos que, como vos dijiste en un momento, tenemos que empezar, yo diría, no a reformular el índice de liquidez, sino a pensar si el índice de liquidez mide lo que realmente quiere medir y le permite a la empresa analizar su eficiencia, me parece que ese es uno de los puntos más importantes que creo que hay que tener en cuenta. Yo soy bastante crítico del índice, me parece que el índice es una fotografía de un momento determinado como lo es un balance, si ese momento de la fotografía estaba bárbara, yo estoy fenómeno, si la fotografía salió mal, es un desastre. Me parece que la historia de una empresa es una película constante que va trabajándose en medida de lo que va corriendo el tiempo, y como vos decías, a veces uno financia créditos con los recursos que tienen los proveedores, pero a veces no se da cuenta que los proveedores también acortan los plazos, y uno a veces no acorta los plazos de los créditos, entonces entran estos problemas que a veces entran en los default. me pareció interesante para mi gusto personal Gastón lo sabe personalmente, yo soy más adicto a las cosas más pragmáticas que las puedo mirar fácilmente en el trabajo, será mi defecto de que he sido durante muchos años a cargo de áreas financieras de empresas, y bueno, uno tiene los números todos los días, y a veces sentarse a analizar una fórmula y poner los datos dentro de una fórmula le cuesta mucho más tiempo que esto, pero me pareció interesante para analizar globalmente cómo funciona el tema del capital de trabajo en la empresa. Yo quisiera hacerte solamente una pregunta que me parece que tiene que ver más que nada con las conclusiones que son realmente interesantísimas y no hace más que aseverar lo que uno normalmente hace cuando analiza el ciclo operativo de la empresa, que no es ni más ni menos que eso lo que vos estás analizando, el ciclo operativo de la empresa, cuánto tiempo tarda desde que compre un producto, pongo una orden a un proveedor, compro el producto, pago esa orden y la cobro y hago todo el proceso productivo. Y me parece que eso es el punto más importante que vos llegaste a analizar de esto desde el punto de vista de datos fríos que sacaste de un panel de empresas cotizantes en bolsa. Mi pregunta es si tenés pensado algún concepto de transferencia. yo soy bastante persistente con el tema de la extensión. Me parece que uno a veces en las universidades públicas deja de lado una de las tres patas más importantes que tiene la universidad pública. Una es la docencia, otra es la investigación y la tercera la extensión. O sea, cómo le transmito a la comunidad todo lo que hago dentro de la universidad. Esto, por ejemplo. Si tenés pensado de alguna manera transformar esto en algo que pueda ser factible de utilizar por las empresas en el caso de la zona donde están ustedes o en general de todo el mundo que puedan utilizar esto como una herramienta viable para analizar su ciclo operativo su maximización de beneficios a través de una optimización del capital de trabajo. Bueno, gracias por sus palabras y gracias por la pregunta. Sí, yo lo que creo firmemente es en la en la en compartir y en transmitir el conocimiento. Así que este modelo no me gustaría que quedara acá digamos plasmado simplemente en una tesis que no sé si después se va a poder van a acceder o la van a ver o lo van a interpretar. Sí, por ahí digamos podría hacerse desde asesoramiento a la pyme este modelo que lo que pueden hacer si yo se lo llevo a un empresario lo que puedo hacer es aplicarlo y justamente determinar por ejemplo con sus variables porque esto cada uno después tiene de las variables que yo expuse tiene sus datos duros y ver cuál es en ese momento su desempeño corporativo y poder digamos maximizarlo a través de jugar con el nivel digamos de capital de trabajo pero bueno la idea por ahí sería compartirlo justamente a través de algún asesoramiento ciclo algún observatorio pyme que a mí me permita digamos poder transmitirlo y también este modelo está acá con esto como usted dijo con este panel de datos hay que operativizarlo para una empresa después hay que llevarlo a la práctica hay que bajarlo de hecho este modelo así como está los parámetros como digo yo están estimados pero para estas empresas se puede volver a correr exactamente igual porque tengo digamos toda la la instrucción para volverlo a correr y que cada uno pueda calcular su pronosticar su nivel de desempeño conforme digamos el ciclo que tiene este el ciclo comercial digamos que tiene ajustado que tiene para su operatoria diaria cada empresa cada rubro como digo es distinto es distinto no sé una empresa de compraventa que una empresa manufacturera que una empresa forestal que una empresa agropecuaria bueno muchas gracias Alicia muchas gracias doctor Albornoz no sé si respondí su perfecto perfecto no no me quedó totalmente claro perfecto no no muy bien y muchas gracias la verdad muy bueno gracias gracias doctor César Albornoz por sus palabras y bueno nada la verdad que discúlpenme estoy ahora ya es una fase estoy emocionada bueno entonces si el doctor Albornoz no desea hacer una repregunta vamos a darle la palabra al doctor Gustavo Tapia para que hagas observaciones y comentarios gracias María Alicia me gustó mucho tu trabajo creo que hay mucha investigación atrás de del PDF que tuvimos que leímos con bastante tiempo porque estaba muy bien organizado el tema como para que podamos generar también nosotros nuestra indagación al respecto para poder interiorizarnos en parte y también pensar un poco y repreguntarnos hacia dónde vamos como vos también lo haces y eso nos sirve también como una preparación para esta defensa y para hacerte alguna pregunta lo que me gustó de tu trabajo es que incorporaste en el modelo dos cosas o sea me gustaron varias cosas pero hay dos que quiero destacar la primera fue que explicaste con bastante detalle la investigación el modelo las características que tenía el modelo econométrico y eso me pareció muy muy transparente en la forma porque bueno uno ahí puede decir bajo qué supuestos se están trabajando y adherir o no adherir o cambiar etcétera eso lo destaco como algo muy positivo y lo segundo es que incorporaste también en las relaciones que querías medir con lo que vos llamás desempeño corporativo a las empresas que pueden tener alguna posibilidad de default o de quiebra y que no era una cosa como alguna bibliografía señalaba tan usual generalmente uno trabaja como que las empresas siguen en situación de 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 que no se da la quiebra o que la empresa siempre está en marcha y bueno nosotros si algo vimos en los últimos 20 años 25 30 años es que los modelos muchas veces fracasan por no considerar este supuesto de quiebra o de default por la volatilidad que hay dicho esto te voy a hacer dos preguntas la primera es la que me parece la que más duda me da y la que me gustaría ver conocer cuál es tu opinión al respecto y la segunda es un comentario casi o o quizás una situación algo de detalle digamos cuando en tu trabajo vos decís lo que es el desempeño corporativo lo decís de dos maneras diferentes pero es en el mismo sentido valor de mercado sobre valor contable que tiene la empresa sea la empresa el equity o sea la empresa el total del activo no importa pero es esa relación que mide a mí me parece que está muy bien tomar una relación de valor económico y puede ser apropiada ese 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 índice o ese pero la pregunta que me hago es ¿podés mantener con ese índice de desempeño corporativo las mismas conclusiones de tu trabajo considerando que tomaste un periodo considerando varias cosas primero que tomaste un periodo 2014 2018 que tiene mucha volatilidad en todo el mundo y en la Argentina con inflación con sucesos políticos muy importantes quiero decir en cuanto afectará eso el valor del mercado de la empresa como para llegar a esta conclusión y en segunda instancia está el tema de los sectores las actividades yo veo no solamente ahora porque estamos en pandemia pero al 2018 la pandemia no estaba pero también había una gran volatilidad empresas como mercado empresas como YPF han tenido una volatilidad enorme enorme entonces a lo que voy es ¿qué pensás frente te hago la primera pregunta primero ahora y la detalle después ¿qué pensás respecto de este periodo de tiempo de estos sectores y empresas en relación a medir el desempeño corporativo con las conclusiones de tu trabajo? yo por eso siempre traté o trato de acotarlo a mi unidad de análisis y al rango temporal para mí hay cambios hay cambios significativos este creo que se de hecho digamos la capitalización bursátil me parece un este es un indicador es de mercado es el precio de la acción por la cantidad de acciones en circulación pero creo que en este periodo de tiempo post unidad de análisis ¿no? ha sido altamente volátil entonces ahí ya quizás con digamos todas las situaciones que han transcurrido han impactado en ese índice lo que cual puede tener también algún tipo de sesgo y paralelamente las probabilidades de default los números que a mí me dieron justamente me parece que cambiarían drásticamente porque hay empresas que quizás cerraron sus puertas yo siempre digo por eso creo que lo he dicho en varias partes de la tesis y sobre todo de la validación de las hipótesis es para estas empresas en este periodo de tiempo también influyen mucho la gestión gubernamental las políticas del gobierno van a influir en todo lo que yo acá estoy marcando no yo no podría determinar que este modelo tal cual lo puedo aplicar en este periodo o en periodos posteriores no no lo puedo determinar hay como usted dijo marcó el tema de la volatilidad hay una variable hoy fundamental que es la sanitaria que ha afectado hasta quizás yo pienso que hoy a mí ese ciclo comercial neto no me da menos 36 días me da mucho más o sea negativo ese que ha cambiado por eso yo trato de acotarlo a mi unidad de análisis y a mi periodo temporal ni siquiera o sea la inferencia estadística la trato de hacer pero hasta allí no lo no lo generalizo no 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 y hoy creo que ese también indicador ha cambiado mucho me pregunté mucho hoy esa pregunta me la hice porque cuando estaba terminando la tesis la estaba redactando fue la terminé de redactar en noviembre del 2020 ya estábamos con casi bueno seis meses siete meses de pandemia yo decía dios mío de hecho hay una parte en en mis futuras líneas de investigación que digo cómo será este modelo en medio de una situación sanitaria como la que estamos viviendo o sea digamos cómo cómo se modificaría no 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 sería no sería igual pero por lo menos tenemos un norte algo que podemos aplicar ok bueno vale vale está muy bien lo querías hablar tu opinión me parecía muy válida y la la segunda cuestión qué pensás vos cuando armás el capital de trabajo operativo no con todos los conceptos hay algo que a veces se toma en cuenta pero depende para qué análisis uno está haciendo en el corto plazo en el mediano plazo en el largo plazo diferentes situaciones los costos no erogables como las amortizaciones tiene alguna incidencia en el en el en la en las relaciones que vos estás marcando en el trabajo o directamente uno los tendría que despreciar porque bueno estamos tomando un periodo lo suficientemente grande cinco años como para tener una política de inversión en tecnología o en equipamiento que que digamos no 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 tiene mayor impacto en las en las conclusiones a las que llegues qué pensás al respecto no yo creo que sí que tiene tiene un impacto porque justamente es lo que yo me voy a reservar este si tengo una contabilidad sistemática me voy a reservar siempre año año una parte justamente para poder reponer ese capital y digamos tiene 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 un impacto y tiene influencia una una parte para reemplazo siempre de de ese equipo de hecho ese es el concepto que yo siempre digo de la amortización desde el término financiero nosotros con la utilidad que tenemos en el ejercicio vamos a tener en cuenta o vamos a poder absorber todo lo que tiene que ver con los costos erogables vamos a tener un margen de rentabilidad que también queremos obtener pero vamos también a tener que subsidiar todo lo que tiene que ver con lo no erogable porque son pequeñas cuotas partes que yo me tengo que digamos que armar que hacer esas cuotas partes que digamos tener para que para que después al término de la vida útil o antes yo pueda reponer si ese bien para mí es fundamental no no o sea es relevante bien bueno perfecto muchas gracias bueno muchas gracias doctor Gustavo Tapia quiero agradecer también al doctor Gustavo Tapia sus palabras sus preguntas bueno todo eso quería agradecerles bueno a continuación con el doctor Albornoz y el doctor Tapia vamos a ir a una sala para proceder a la reacción del acta le pedimos a Alicia y a bastón que se queden conectados pueden apagar la cámara y luego cuando volvemos le vamos a dar la palabra al doctor a son milanesi para que tenga pará con Alicia y también Alicia para que pueda tener su momento ya regresamos ahora los voy a estar afirmando a una sala así en un segundito que no sé qué pasa que no me deja afirmar los afiramos ¿será porque está en vivo en YouTube? no, no, no ahí está ahí les pudo que haya una participación perfecto ahí va Sanche y yo ingreso un saludo Gracias. 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 Bueno, ahora sí, invitamos nuevamente, ahí estamos todos, perfecto. Bueno, ahora sí que ya tenemos el acta redactado, vamos a darle la palabra al doctor Gastón Milanesi, como director de la tesista María Alicia Smith, por si quisiera decir algunas palabras, y luego a María Alicia. Gracias. No, a ver, simplemente agradecer a los miembros del jurado que tienen una agenda hiperocupada, yo ya lo sé, la verdad que la deferencia que tienen Gustavo y César, César y Gustavo, en atendernos todos los requerimientos, con la locura que estamos viviendo en estos tiempos todos, más esta locura cibernética. Gracias. Y brevemente, Alicia, la verdad que felicitarte por el esfuerzo que pusiste y tratar de cumplir un objetivo y lo meticuloso y tomar el guante de un tema, sobre todo del capital de trabajo, que no le damos bolilla, que lo menospreciamos y realmente que es neurálgico. Yo, en el tema de la extensión y el tema de la aplicabilidad, refiriéndome a César y a Gustavo en sus preguntas, creo que es un gran tema y creo que lo que hay que intentar es justamente ver de adecuarlo a las pymes, porque es el día a día de las pymes, nosotros los profesores de finanzas damos decisiones estratégicas, pero realmente lo que vale, y en la Argentina que tenemos, es optimizar este capital de trabajo y empezar a buscar labor. Y en paralelo con lo que dice Gustavo, y van adelante una revisión, porque creo que las prácticas de toma de fondos de las empresas, ha variado un poquito, inclusive de las grandes, si vos ves, lo que más rinden son las obligaciones negociadas, por esa manera. Pero no me quiero extender porque están los miembros jurados y la verdad que no. Felicitaciones y gracias a los jurados. Bueno, le quiero agradecer profundamente a los miembros del jurado también, por estar aquí, por sus palabras, por sus preguntas. Bueno, y la verdad que ex ante este momento, cuando leí los dictámenes, la verdad que bueno, era muy emocionante para mí, la verdad que para un tesista cuando llega el dictamen o el informe, la verdad, segundos antes se descompone, y después bueno, la verdad eso, lo que les quiero decir, es mi realidad, es como lo viví, y creo que todos lo vivimos así, de muchos nervios, es un momento que para mí, y también creo que para todos los tesistas es único, y es irrepetible, es un camino hermoso, aprendí un montón, le agradezco muchísimo a Gastón, por todo lo que me transmitió, y por este camino, que como digo yo, es el camino del conocimiento, de la mano de la fe, así que bueno, agradecerles. Agradecerles, y gracias Paz, por tu amabilidad, y tu generosidad, porque si te mandé 200 audios preguntándote un montón de cosas, y bueno, eso, y agradecerle mucho a todas las personas que me están acompañando desde YouTube. Bueno, exactamente, eso iba a decir, no hubieron preguntas desde el canal, simplemente mensajes y felicitaciones de tus compañeros, de Liliana, de Fernando, de Raúl, así que no quería también dejar de mencionártelo, porque entiendo que no tenés por ahí a mano el chat, pero que están felicitándote. Bueno, ahora vamos a proceder a la lectura del acta, entonces. Acta de Defensa de Tesis Doctoral, en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, a los 15 días del mes de junio de 2021, siendo las 9 horas, se reúne el jurado designado oportunamente, constituido por el doctor Gustavo Tapia, de la Universidad de Buenos Aires, y el doctor César Albornoz, de la Universidad de Buenos Aires, para evaluar la defensa oral y pública de la tesis sobre el capital de trabajo, como determinante del desempeño corporativo, una relación cuadrática cóncava, presentada por la especialista, contadora María Alicia Smith, Documento Nacional de Identidad, número 29.300.115, para acceder al grado de doctora en Ciencias de la Administración. La mencionada tesista ha sido dirigida por el doctor Gastón Milaneci, de la Universidad Nacional del Sur. De manera previa, a través de sus dictámenes, y durante el presente acto, el jurado ha examinado la tesis, habiendo merecido los siguientes comentarios. Originalidad del trabajo presentado, el trabajo resulta original por su abordaje, y el tratamiento que la tesista le dio a la temática de capital de trabajo. Profundidad en la investigación realizada. En el trabajo se manifiesta rigor académico, se plantean puntos críticos relevantes, y se explica con detalle la formulación utilizada. Metodología del trabajo adoptada y aplicada. La metodología resulta completa, el diseño de ilustraciones claro y pragmático en relación a los objetivos enunciados. Claridad y precisión de la redacción. La redacción de la tesista expresa con claridad y precisión la temática investigada. Fuentes de información. Las fuentes de información y la bibliografía son actuales y pertinentes. Las citas expuestas son correctas. Conclusiones alcanzadas. Las conclusiones alcanzadas reflejan los objetivos y las hipótesis que fueron planteadas por la testista en su investigación. Son apropiadas y completas. Pueden servir de base para futuros trabajos. Defensa oral y pública. La presentación realizada ha sido correcta. La exposición oral brindada por la testista ha abordado los temas principales de la temática. Hizo un uso adecuado del tiempo y expuso con fluidez y seguridad. Respondió satisfactoriamente las preguntas del jurado. Asimismo, atendiendo a que la testista ha exhibido a través de la exposición, la integración de los conocimientos y las capacidades requeridas para el título al que aspira, y considerándolo expuesto precedentemente, este jurado aprueba el trabajo con una calificación de 9. En consecuencia, se aconseja otorgar a la especialista contadora María Alicia Smith, Documento Nacional de Identidad, número 29.300.115, el título de posgrado de Doctora en Ciencias de la Administración. Bueno, Alice, de mi parte, en carácter de representante del Departamento de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional del Sur, darte mis felicitaciones también, y sobre todo, mis felicitaciones personales, porque también hemos sido compañeras en la especialización, y es una alegría enorme este logro que has alcanzado poder compartirlo con vos, y de mi parte también, esto ha sido todo. Yo, por mi parte, felicitaciones, doctora, ya doctora, la verdad, estoy muy muy contento de la tesis, muy muy buena, muy muy buena, y como le dije en su momento a Gastón, te espero en el centro de estudios que tenemos en la facultad, del cual Gastón es integrante dentro del centro de estudios con sus trabajos, y obviamente, instarte a hacer lo mismo que siguió Gastón, un postdoctorado, para que puedas trabajar fuertemente en estos temas. Hoy necesitamos más que nunca que gente quiera trabajar de lleno en el área de las finanzas, me parece que es uno de los puntos donde uno puede colaborar muchísimo con las empresas, con las organizaciones en general, porque es un tema que generalmente uno lo aborda desde otro lado, y a veces el trabajo de investigación, abordarlo desde un trabajo de investigación, es muy importante y hace bien a toda la comunidad que tiene que trabajar sobre el área de finanzas. Así que te invito específicamente a que vengas a trabajar, obviamente, a la distancia por ahora, como estamos en el centro de estudios, Gastón ya lo sabe, ya está trabajando ahí con nosotros, así que mis felicitaciones, doctora, así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias. María Alicia, creo que hoy es un momento para disfrutar, más que nada. Hoy es un día de festejo, después, a partir de la semana que viene, entonces, comenzás o recomenzás de nuevo a plantearte todo como sigue todo esto, porque cuando uno empieza, cuando uno hace un doctorado, me parece que cuando se pone a estudiar, lo hace con mucho gusto, con muchas ganas, sábado, domingo, lunes, por ahí es como que un libro es un viaje de ida, un viaje que uno aborda y dice, ¿a dónde me llevará esto? Ojalá que todo esto sirva, seguramente, en toda esta trayectoria que estás haciendo, le vas a dar un valor muy especial. Y adhiero a lo que dice César, de que tengamos una buena sinergia con los centros de investigación, con la UBA, con la Universidad Nacional del Sur, y todo el equipo que muchas veces, todo ese semillero que tienen ahí, en Bahía Blanca, para posicionarnos mejor y para aprender más también. Así que, muy contento con tu trabajo, María Alicia. Muchas gracias. Nuevamente, felicitaciones a Luis de Gastón. César y a Gustavo, te vas a incorporar a ese centro, vas a publicar y vas a trabajar para la revista que Gustavo también gestiona ahí adentro en el centro, y listo, tomamos la palabra. Tienes que seguir, plantearte otro objetivo más que es en postdoc. Bueno, nuevamente, felicitaciones, y nuevamente, muchísimas gracias al jurado por su predisposición y por participar del acto y poder organizarlo de manera tan eficiente. Muchas gracias. No, 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 gracias a ustedes. Felicitaciones. Estamos en contacto, César, Gustavo. Totalmente. Gracias. Bárbaro, bárbaro. Chao.